Y con sentimiento, Cidia Michel, Los Auténticos de Javier Tiroga Si ya te vas, conserva todo lo que dejes en tu camino Tantas tristezas, tantas risas, tanto olvido Si ya no estás, cuando despiertes de aquel sueño adolorido Estaré sola yo y mi corazón herido Y volverás a estar conmigo Regresarás, yo te lo digo Te acordarás como loca abandonado Regresarás poco a poco ilusionado Te acordarás nota, nota preguntando Si ya te vas, no te quedas abandonado Si ya te vas, conserva todo lo que dejes en tu camino Tantas tristezas, tantas risas, tanto olvido Si ya no estás, cuando despiertes de aquel sueño adolorido Estaré sola yo y mi corazón herido Y volverás a estar conmigo Y volverás a estar conmigo Regresarás, yo te lo digo Te acordarás como loca abandonado Regresarás poco a poco ilusionado Te acordarás nota, nota preguntando Si ya te vas, no te quedas abandonado Los auténticos de Navier Quiroga Regresarás, yo te quedas abandonado